Manuel Rosales afirmó que la tarjeta de Un Nuevo Tiempo estaría a disposición de la Plataforma Unitaria y de María Corina Machado. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas tardes. Son las 3 y 40 minutos de hoy, martes 12 de marzo del año 2024. El gobernador del Estado Azul, Manuel Rosales Guerrero, afirmó este martes 12 de marzo que la tarjeta de Un Nuevo Tiempo está a disposición de la Plataforma Unitaria Democrática y de María Corina Machado. No es la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, está también la tarjeta de la MUD. Nuestra tarjeta, nuestra lucha está a la disposición de la Plataforma Unitaria y de los venezolanos en términos generales. Y está a disposición también de María Corina Machado. Asegura una entrevista concedida a Román Lusinski, el circuito de éxitos. Rosales destacó que existen campañas tóxicas que no tienen sentido ni valor y hay gente detrás de ellas que la construyen y que no aparecen. Esta respuesta en referencia a que pudieran suspender varias tarjetas de la oposición, menos la de Un Nuevo Tiempo, para obligar a la candidata de Vente Venezuela a dialogar y negociar con el gobernador del Estado Zulia. Significa, recalcó que como políticos deben mantener comunicación permanente con todos los sectores y los líderes. Reconoció un rol fundamental de Machado en la oposición. Esto significó que su posición y la del partido será la de la Plataforma Unitaria, una sola, pero cuestionó que hasta la fecha no exista una estrategia clara. La estrategia, la táctica, lo que vamos a hacer no está clara. Hasta el día de hoy hay varios escenarios cientos coherentes y responsables. Tampoco debemos estar anunciando cuál sería porque pondríamos en alerta al adversario puntualizo. ¿Cómo será, señoras y señores, que yo a este carcamán no le creo, pero ni la O por la redonda? ¿Por qué es que están tan acostumbrados a burlarse del pueblo, a engañar al pueblo, a reírse del pueblo? Que a mí no me extraña, señoras y señores, que en el transcurso del 21 al 25 de marzo, que es cuando tienen que inscribirse los candidatos, el régimen del señor Maduro, o venga una enmienda, o un decreto, o una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y de un plumazo borre todas las tarjetas y dejen solamente la de este hombre. Y luego, pues, él salga con algún discurso patatero del por qué y el cuál y cómo. De manera, pues, que yo a este hombre yo no le creo absolutamente nada. Señoras y señores, tenemos que estar conscientes. No podemos bajar la toalla. Tenemos que, sí o sí, María Corina o al que ella le levante la mano. Así que, señores, si hemos esperado 25 años de flagelo, de tragedia, de burla, de humillación, de tortura, de escarnio, moral, ¿por qué no podemos esperar unos días más? Señores, la pelea es peleando. Y lamentablemente, muchos venezolanos aún siguen equivocados. Muchos venezolanos, el fanatismo los ha llevado a no ver más allá de una realidad. De todas maneras, vamos a ver un video donde ustedes podrán analizar quién tiene más personas. ¿Maduro o la señora Machado? Fíjese que el periodista venezolano Alejandro Hernández asegura, es una teoría suya, es información que él maneja, que el gobierno suspendería todas las tarjetas de los partidos o grupos de opositores, menos la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, dice el periodista, que para obligar a María Corina a negociar con usted. En caso de ser cierto lo anterior, gobernador, ¿la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a la fecha está al servicio de la unidad, está al servicio de María Corina Machado? Mira, no es la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. También está la tarjeta de la MUC, que llamamos y conocemos como la tarjeta de la manita. Nuestra tarjeta, nuestro trabajo, nuestra lucha está a la disposición de la plataforma unitaria de los venezolanos y de los venezolanos en términos generales, y está a la disposición de María Corina Machado, por supuesto. Nosotros somos claros, contundentes en eso. Ahora, en este mundo complicado, ahora difícil, donde se cruzan tantas informaciones, surgen propuestas, ideas, unas son de buena fe, otras no. También hay expresiones que nosotros respetamos, hay críticas que valoramos. Por supuesto, también rechazamos las campañas tóxicas, que no tienen sentido ni valor a veces, porque en oportunidades tienen orígenes tortuosos, y hay gente detrás de ellas que las construyen, las elaboran, pero no aparecen. Pero nosotros estamos muy claros, no sé dónde salió eso, de verdad. Bueno, mira, nosotros como dirigentes políticos tenemos que hablar permanentemente con todos los sectores, con todos los líderes, con todos los dirigentes de los diferentes sectores, y María Corina Machado tiene un rol fundamental. Recientemente no he hablado con ella, porque ella tiene sus ocupaciones, sus actividades, yo estoy en el Zulia, pero por supuesto siempre he dispuesto a hablar con quien sea, con María Corina Machado, que como dije, fue eleita como nuestra candidata presidencial, es por supuesto algo importante y fundamental. Entonces no me digan a mí, señoras y señores, que Nicolás Maduro tiene cuatro millones de venezolanos que lo postularon, cuando en el siguiente video que vamos a ver, no lo está acompañando nadie. ¡Vamos! 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 pero para adornar un poco el asunto el venezolano ha llegado a una etapa donde ya está hastiado donde ya el venezolano no aguanta más y donde los mismos chavistas y los mismos que tanto se jactan de agradecer por la bolsa clave hoy en día ya ni eso quieren porque viene aquí de año a año todos los marchos y usted cree que con dos quinchos tres harinas un arroz dos sardinas dos pastas y un azúcar uno come un año yo quisiera verlos de cuando usted salga de la presidencia que le manden a usted el plasito este para ver si usted va a comer un año con él yo quiero que usted me responda y me diga si es verdad que usted come anual con esto muchas gracias y espero que más respuestas de esto que es lo único que le cae el plas gracias